Hola amigos, el día de hoy tejeremos un chaleco en punto rombo para caballero, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco en talla mediana para caballero, está tejido a dos agujas en un punto rombo y las medidas serían de 35 centímetros desde que hemos empezado hasta la sisa, luego de la sisa hasta terminar el hombro unos 26 a 27 centímetros, el ancho es de 48 centímetros y la parte de arriba sería de 38 centímetros, para empezar a tejer este lindo chaleco empezaremos desde la parte de abajo de la espalda y vamos a montar los puntos con ayuda de un crochet porque de esta forma va a quedar como una cadena o unas cadenas en la parte de abajo muy bonito pero también lo pueden obviar si quieren hacerlo de cualquier otra forma también lo pueden hacer, en este caso si ustedes no saben montar de ninguna forma los puntos aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar un enlace de ocho diferentes formas de montar puntos, para montar este va a ser muy sencillo he hecho aquí un arito y con las agujas de 3.5 milímetros vamos a montar 110 puntos, de esta forma lo colocó detrás de la aguja pueden tejer también con agujas rectas convencionales no hay problema yo lo voy a hacer con las agujas circulares y con la ayuda del crochet número 3 milímetros de jalamos de esta forma y lo colocó en la aguja ahí y entre punto y punto colocó el crochet ven y halo colocó el crochet y así vamos a ir montando como les dije pueden ver más detalladamente en el tutorial que les dejo en la caja de descripciones tenemos los 110 puntos montados y ahora vamos a tejer tres centímetros en punto musgo el punto musgo recuerden que es tejer todo derecho tanto por adelante como la parte de atrás tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas es gratuito este canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias aquí ya tenemos montado los 3 centímetros en punto musgo entonces en la parte que va a ser la parte derecha de nuestro tejido voy a poner aquí un gancho para que cuando ustedes vean sepan también que estamos en la parte de adelante del tejido o también la otra forma es que por la forma en que hemos montado los puntos que fue con el crochet nosotros habíamos empezado por este lado a montar los puntos entonces cuando la hebra corta está al lado izquierdo quiere decir que este es la parte de adelante del tejido y cuando está para el lado derecho esta es la parte de atrás del tejido esto es con esta forma de montar los puntos bien ahora vamos a contar y verifiquen continuar teniendo los 110 puntos una vez que confirmen tener los 110 puntos vamos a hacer unos aumentos son 12 puntos que vamos a aumentar y debemos de terminar con 122 puntos entonces vamos a empezar con 6 puntos en derecho y el primer aumento estamos haciendo el aumento entre punto y punto esta hebra que se levanta aquí ven levantamos giramos y colocó en la aguja de la izquierda aquí tenemos el primer punto y tejemos ahora va a hacer cada nueve puntos un aumento nueve puntos y levantó giro y colocó en la aguja de la izquierda y lo tejemos este es el segundo aumento nuevamente nuevamente nueve puntos y el tercer aumento levantó giro colocó en la aguja y tejemos y así ustedes van a continuar tejiendo cada nueve puntos un aumento hasta tener los 122 puntos yo voy a continuar aumentando y nos vemos en la siguiente hilera estamos al final de la hilera de los aumentos este es el doceavo aumento y me quedan al final 5 puntos en derechos cuenten y deben de tener 122 puntos ahora sí volteo y la parte de atrás de este suéter es todo en revés entonces recuerden cuando está este al lado derecho sabemos que nos toca todo en revés así que tejan todo y nos vemos en la siguiente hilera para empezar con los patrones ya tengo los 12 aumentos y ahora vamos a empezar tejiendo con los patrones estos patrones que están aquí a la izquierda lo pueden descargar en el facebook pinterest o instagram de tejiendo con midori y como siempre les digo estos patrones los vamos a volver a repetir un poco más rápido pero en forma de repaso ya que hay un tutorial especial donde hemos hecho paso a paso cómo leer este tipo de patrón así que los que no saben ver y quieren ver con paciencia aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento bien estos patrones se leen de abajo hacia arriba de derecha a izquierda y en el lado derecho vemos una numeración esa numeración es la cantidad de hileras entonces ya que este punto es múltiplo de 10 más dos puntos si vamos a hacer ahora estos patrones los cuatro primeros puntos que tiene unas rayas verticales las rayas verticales se leen tejer en derecho así que tejemos los cuatro puntos en derecho el siguiente símbolo que es como una cruz así pero vemos que esta raya que se inclina hacia la izquierda está completa quiere decir que este punto se va a cruzar con el otro pero por encima bien entonces vamos a hacer eso vamos a retirar estos dos puntos con cuidado pueden utilizar un gancho si desean yo lo retiro de esta forma lo sujeto así lo retiro de la aguja y voy a colocar en la aguja de la izquierda el punto que está más a la derecha y este punto de aquí lo levanto y lo pongo en la aguja ven que se ha cruzado igual que en el símbolo ahora lo tejemos en derecho el siguiente símbolo ven ahora es lo contrario la raya derecha o el punto derecho va a montar sobre el punto de la izquierda así que de la misma forma hacemos retiramos estos dos puntos así sujetando con el dedo pulgar para que no se desaten y ahora como el punto de la derecha va por encima del otro hacemos esto y ahora cojo este otro punto así y lo pongo en la aguja así es como lo cruzó yo si ustedes quieren pueden utilizar como dije otro tipo de gancho y lo tejemos ahora vemos en los patrones seis rayas verticales y es en tejer en derecho 6 y volvemos a repetir retiramos paso el punto por aquí y este al otro lado así lo tejemos entonces para el otro lado lo mismo retiramos estos dos puntos este va por encima y el otro punto con cuidado que no se escape así y lo ponemos en la aguja así y los tejemos y nuevamente se hace el cruce ustedes continúen hasta terminar esta hilera la hilera 2 que es la parte de atrás recuerden se va a tejer todo en revés en este suéter vuelvo a repetir la parte de atrás siempre se va a tejer todo en revés así que terminen y nos vemos en la hilera número 3 ya tejí la hilera 1 y 2 aún no se nota mucho pero así es como se está viendo ahora continuamos con la hilera 3 en la hilera 3 vemos raya 3 rayas verticales que es tejer en derecho acá están y volvemos a repetir el cruce ahora otra forma también mucho más fácil para hacer el cruce cuando se inclina para la derecha es retirar estos dos puntos sin tejer a la aguja de la derecha así ven y ahora las devuelvo a la aguja de la izquierda 1 y ya que éste está aquí simplemente lo tejemos 1 y el otro fíjense en los patrones y continúan unas rayas horizontales las rayas horizontales tejer en revés y son dos puntos 1 y 2 y ahora para hacer el cruce hacia la izquierda una forma fácil o más sencilla sería por la parte de atrás en el punto en el segundo punto es colocar la aguja de esta forma ven por atrás y luego con este dedo sujetamos el punto de adelante para que no se escape y jalamos así ven ahora este punto ha quedado y sujeto y es mucho más fácil pasarlo a la aguja ven así y ya hemos hecho el cruce y ahora igual lo tejemos 1 2 4 puntos en derecho y se vuelve a repetir volvemos a repetir esta forma de hacer el cruce para el lado derecho retirando sin tejer lo devolvemos a la aguja y ya que este punto está ahí simplemente lo tejemos 2 revés y para el otro lado por la parte de atrás ven así sujeto el punto de adelante ven y así es mucho más fácil para que no se escape y vuelvo a repetir si para ustedes es más fácil también pueden hacer los cruces con un gancho y así continuamos nuevamente cuatro derechos y vuelven a repetir el cruce hacia la derecha y así hasta terminar toda la hilera la hilera 4 es tejer todo en revés y nos vemos en la hilera 5 ahora nos toca la hilera número 5 viendo los patrones los dos primeros puntos se teje en derecho el siguiente nuevamente es el cruce hacia la derecha 2 derechos y se vuelve a repetir el cruce hacia la izquierda 4 puntos en revés y el cruce hacia la izquierda 2 derechos y se vuelve a repetir el cruce hacia la izquierda y se vuelve a repetir todo ven el cruce hacia la derecha 4 revés y el cruce hacia la izquierda 2 derechos y así ustedes continúen hasta terminar la hilera 6 es todo en revés y nos vemos en la hilera 7 hilera 7 empezamos con un punto en derecho el cruce hacia la derecha 6 puntos en revés ven aquí ustedes pueden guiarse se nota que aquí es donde siempre se ha hecho el cruce hacia la izquierda entonces así se pueden guiar que el que sigue es el cruce hacia la izquierda y este se vuelve a repetir ven este va hacia la derecha así que volvemos a repetir cruce hacia la derecha y 6 puntos en revés y vuelven a repetir terminen toda esta hilera 7 la hilera 8 es todo en revés y nos vemos en la hilera 9 aquí ya estamos en la mitad del rombo ven que se ha ido abriendo como una uve y en el centro en revés ahora vamos a empezar ya a cerrar el rombo entonces se va a tejer igual que la hilera 7 pero lo contrario donde iba hacia la derecha se teje en va hacia la izquierda y el otro punto que cruza hacia la izquierda va hacia la derecha ahora lo vamos a hacer juntos el primer punto en derecho y ahora este punto va a cruzar lo contrario entonces cruza hacia la izquierda lo tejemos y nuevamente 6 revés 1 2 3 4 5 6 ahora este cruza hacia la derecha y este cruza hacia la izquierda equivalence nuevamente 6ho revés hilera 11 empezamos con dos derechos y ahora vamos a inclinar hacia la izquierda 4 revés, y ahora hacia la derecha, 2 derechos, volvemos a repetir, inclinamos hacia la izquierda, 4 revés, inclinamos hacia la derecha, así continúen tejiendo toda esta hilera, la hilera 12 que es la de atrás, lo tejen todo en revés y nos vemos en la hilera 13, ya podemos notar mejor aquí que el rombo y ya estamos cerrando, ahora nos toca la hilera 13 y vamos a empezar con 3 derechos, y volvemos a inclinar hacia la izquierda para cerrar el punto, 2 revés, inclinación hacia la derecha o trenza hacia la derecha, 4 derechos, y se vuelve a repetir, inclinación a la izquierda, inclinación a la derecha, poco a poco mientras van tejiendo se van a ir acostumbrando porque de tanto ver se van a ir dando cuenta cuando va a ir para la derecha, cuando a la izquierda según el rombo si están abriendo o cerrando, y así van a continuar tejiendo toda esta hilera 13, la hilera 14 es todo en revés y nos vemos en la hilera 15 que sería la última de los patrones y luego se vuelve a repetir desde la hilera 1, así se está viendo ahora nos toca la hilera 15 y la última para volver a empezar a repetir desde la hilera 1, entonces empezamos con 4 puntos en derecho, hacemos el cruce hacia la izquierda, ahora el cruce hacia la derecha, 6 derechos, así ustedes van a continuar esta hilera 15 hasta terminar la hilera 15, y volvemos a repetir el cruce hacia la izquierda, cruce hacia la derecha, y 6 derechos, así ustedes van a continuar esta hilera 15 hasta terminar la hilera 15, 16 es todo en revés y una vez que termina en la hilera 16 vuelven a empezar desde la hilera 1 y así sucesivamente, yo voy a continuar tejiendo con este mismo patrón o este diseño y una vez que tenga la altura deseada, les voy a mostrar más o menos unos 30 a 33 centímetros de altura desde que he empezado con estos patrones, y ya nos vemos allí para hacer las disminuciones de la sisa, como pueden ver he continuado tejiendo y he tejido una altura de 32 centímetros desde que hemos empezado con el diseño, 35 centímetros en total si contamos desde el principio, si ustedes quieren que sea un poco más largo pueden tejer o continuar tejiendo un poco más, de ancho tenemos 48 centímetros, pero si ustedes quieren que aumente 2 centímetros más pueden tejer con agujas de 4.5 milímetros y mediría 50 centímetros de ancho, un poquito más por si necesitan una talla más grande para que tengan una idea de cuánto cuántos rombos hemos tejido de altura si contamos los rombos que están en punto musgo serían 7 1 2 3 4 5 6 y 7, aquí hemos cerrado el rombo número 7 y debemos de continuar teniendo 122 puntos, lo siguiente que vamos a hacer son las disminuciones de la sisa, vamos a disminuir 8 puntos por cada lado hasta tener 106 puntos, me gusta tejer con agujas circulares porque pueden ver que así podemos estirar mucho mejor el tejido y podemos ver mejor, pero bueno eso queda a gusto de cada uno, para hacer las disminuciones de la sisa quiero que vayan anotando para que no haya ningún error y tengan las mismas cantidades de puntos, aquí quiero mostrarles ven esto que he anudado hasta aquí todo esto ha sido 100 gramos de ovillo de la lana para que tengan una idea de más o menos cuánto estoy utilizando yo en lana hasta el momento si debe ser 150 gramos por cada lado unos 300 gramos, vamos a disminuir primero 3 puntos, nuevamente 3 puntos, luego 2 puntos, en total 8 puntos por cada lado, aquí estamos por el lado de adelante y para hacer la disminución vamos a tejer primero los 5 primeros puntos y ahora estos 3 puntos vamos a hacer la disminución entonces este de aquí no tejo y montamos así 1 2 y 3 puntos que he disminuido aquí ven ahora continuamos tejiendo con el diseño que nos corresponde hasta llegar aquí 8 puntos antes del final y si desean podemos colocar aquí al final 8 puntos antes un gancho así podemos recordar que estos 3 puntos se van a disminuir y aquí también podemos colocar un gancho más en esta parte de aquí después de los 5 y ahora sí tejo según lo que me corresponde en este caso serían 5 derechos ya estamos al final de la hilera ven acá está y aquí están los 8 puntos finales estos 3 de aquí vamos a hacer disminución 1 y al igual que el principio deben de quedar 5 puntos con este 1 2 3 4 5 entonces igual estos 5 puntos en derecho así así la parte de atrás se va a tejer todo en revés acá están los 5 puntos voy a volver a colocar acá el marcador y continuamos nos vemos al empezar la siguiente hilera estamos al final de la hilera en revés me estaba olvidando de indicarles que estos 5 primeros puntos o 5 últimos puntos se va a tejer en punto musgo así que es tejer en derecho tanto adelante como por detrás que en total van a tener que ser 8 puntos 2 para el borde de la manga pero estamos empezando primero con 5 en este lado al empezar la otra hilera también me olvidé de decirles aquí al empezar son los 5 primeros en derecho pero bueno ya lo tejí en revés no no pasa nada porque recién estamos empezando acá ahora si recuerden que son un punto musgo aquí y en el final también si tanto por delante como por detrás ahora nuevamente tejemos en punto musgo o derecho los 5 primeros puntos y ahora hacemos nuevamente tres puntos para disminuir aquí estos tres puntos de aquí 1 ajusten un poquito para que no se note como un espacio así 2 3 puntos acá bien podemos colocar nuevamente aquí el gancho para recordar que esto se teje punto muy acá lo ponemos y continuamos tejiendo con el diseño que nos corresponde en este caso un derecho y hacemos el cruce y hacemos el cruce y hacemos el cruce nos vemos al final de la hilera nuevamente 8 puntos antes del final y estos tres puntos de la misma forma vamos a disminuir recuerden ajustar un poco para que no quede como un agujero luego 2 y tres puntos y estos en derecho recuerden que la otra vuelta también es en derecho si anteriormente no lo había hecho porque me equivoqué me olvide pero ahora sí lo vamos a hacer vamos a hacer ahora 8 puntos en derecho en punto musgo si 3 4 5 7 y 8 estos 8 puntos y los separó en estos 8 siempre van a hacer hasta terminar el resto es en revés nos vemos al final de la hilera ya estamos nuevamente faltando 8 puntos y recuerden que ya los 8 puntos voy a retirar este gancho lo vamos a tejer en punto musgo aunque todavía nos faltan dos puntos por disminuir acá y estos en punto musgo vamos a tejer en punto musgo y vamos a hacer las dos últimas disminuciones por lado entonces los cinco primeros puntos igual en derecho y ahora disminuimos dos puntos estos dos puntos de acá 1 y dos aquí tenemos 2 4 6 7 y tejo uno más para que así ya sean 8 en total y en este lado ya terminé de hacer todas las disminuciones ven son 8 y se ve así de esta forma inclinada desde aquí que hemos estado haciendo un poco en las disminuciones ven ahora vamos a tejer según lo que nos corresponde y nuevamente aquí dos puntos acá antes de los 5 hacemos las disminuciones y ya estamos al final de la hilera voy a retirar este gancho aquí me quedan 10 puntos 2 4 6 8 10 porque voy a disminuir dos puntos entonces igual como hicimos antes voy a colocar ya este gancho aquí porque una vez que disminuya dos van a quedar ocho entonces de la misma forma son 2 3 4 5 a ver estos dos de acá el tejido 3 y ahora estos dos son los que voy a disminuir recuerden ajustar un poquito para que ven no quede así y si queda al final así no importa con una puntada al final ya lo disimulamos ahí sí así estamos un poquito y así ya hemos terminado de hacer ocho disminuciones por lado recuerden que al empezar estos ocho de aquí y estos ocho de acá se va a tejer en punto musgo sí sí y van a continuar tejiendo todo recto más o menos unos 25 25 26 centímetros y ahí nos vamos a ver para hacer la disminución del cuello quiero que cuenten y deben de tener 106 puntos hasta el momento y vuelvo a repetir una vez más estos ocho puntos de aquí y ocho puntos del final se teje en punto musgo que es este acá ven ahora nos vemos una vez que termine de tejer esta parte he continuado tejiendo y pueden ver que ya tengo la altura necesaria que más o menos son 25 centímetros desde que empecé a hacer las disminuciones y aquí pueden ver la disminución de la sisa que queda un poco ya arqueada por la disminución y esto ha sido en ambos lados recuerden que fue menos tres puntos menos tres y menos dos y aquí el otro lado también se nota igual debemos de tener 106 puntos y la altura como dije son de 25 centímetros de ancho tenemos 38 centímetros cuántos rombos más o menos hemos tejido de altura desde que empezamos a hacer aquí la disminución los rombos en punto musgo desde aquí que sería el primero ven la disminución acá el primer rombo en punto musgo 1 2 3 4 5 y el sexto está a la mitad porque aquí vamos a hacer una separación para el cuello y las mangas así eso es más o menos para que tengan una idea recuerden que el cuerpo fueron de 7 rombos desde que empezamos hasta acá bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a separar aquí 38 puntos y va a ser de hombro este gancho son de los 8 puntos que hemos estado tejiendo ven en punto musgo ven así son estos 8 pero los 38 puntos de hombro es desde acá todo 38 puntos para el cuello 30 puntos vamos a separar y 38 puntos para el otro hombro pero vamos a ir disminuyendo en degradé si ahora vamos a tejer según lo que nos corresponde hasta llegar a esta parte o terminar el primer hombro de tejer entonces quiero que ustedes vean que me he quedado en mitad del rombo que es en punto musgo ven una vez que se cierra aquí ahí y vamos a tejer normal según lo que nos corresponde que serían los 8 puntos de borde coloco el gancho a casi si quieren seguir con el gancho para acordarse y aquí en este caso me toca 1 2 3 3 3 en revés y aquí ya abriría me en mi caso si no sé si ustedes han tejido la misma cantidad que yo o han tejido un poco más o un poco menos bien pero a mí en mi caso ya toca el cruce entonces ustedes dejan hasta llegar a terminar este primer hombro y nos vemos para hacer las disminuciones del cuello termino aquí con el último cruce así ven ya terminamos el hombro pasó el gancho así vamos a ir cerrando los puntos del cuello recuerden que primero estamos cerrando los 30 puntos centrales que viene a ser el cuello como hemos hecho aquí la disminución en el cuello vamos a terminar primero con un hombro que en este caso es del lado izquierdo y luego continuamos con el otro lado que sería lo mismo para las disminuciones tenemos 38 puntos en este hombro de los cuales vamos a disminuir 14 puntos y deberíamos quedar con 24 puntos en total por hombro entonces una vez que hemos terminado de cerrar los puntos vamos a tejer esta hilera según como nos corresponde en este caso sería de repente ustedes no les coincide igual no importa ustedes continúen según el diseño o lo que les corresponde en este momento si por qué puede ser que no coincida porque tenemos de repente diferente cantidad de hileras pero no hay problema en eso si termina en esta hilera luego tejemos la hilera de atrás y nos vemos otra vez en el lado de adelante ya tejí las dos hileras y estamos nuevamente adelante del tejido vamos a hacer en el lado derecho ven acá hasta el cuello pero vamos a separarlo en tres partes primero vamos a hacer seis disminuciones luego cinco y luego tres ven en total son 14 puntos y cada grupo de disminución se va a hacer siempre que estemos por el lado de adelante entonces esta es la primera y nos toca 6 1 2 3 4 5 y 6 puntos ahora tejemos según lo que nos corresponde tejemos la parte de atrás y nos vemos nuevamente adelante ya estamos nuevamente adelante y aquí ya se ve las seis disminuciones ahora nos toca 5 disminuciones 5 disminuciones 5 disminuciones y volvemos a tejer como corresponde tejemos la parte de atrás y nos vemos en la parte de adelante para hacer las tres últimas disminuciones así se están viendo las disminuciones que hemos hecho ven queda como un poco en curva y queda mucho mejor así el cuello ahora vamos a hacer las tres últimas disminuciones al terminar debemos de tener 24 puntos 3 puntos y ahora debemos de tener 24 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 estos 24 puntos que quedan aquí voy a tejer según lo que me corresponde en este caso ven ya tocaría para cerrar este rombo una vez que cierro este rombo tejo la parte de atrás y nos vemos adelante para cerrar si a ustedes les falta un poquito más unas dos hileras o tres hileras más para cerrar el rombo pues continúan tejiendo manteniendo los 24 puntos entonces como dije voy a terminar esta hilera la hilera de atrás y nos vemos en la siguiente para cerrar cerrar ya estamos nuevamente por adelante y vamos a cerrar todos los puntos del hombro terminamos de cerrar el último punto y vamos a dejar un largo suficiente como para luego poder coser con el delantero y aseguramos lo que hemos hecho ahora ven son las disminuciones en el cuello y queda de esta forma de así como un poco arqueada lo mismo van a hacer en el otro cuello obviamente va a ser lo contrario si aquí fueron las 6 5 y 3 disminuciones en este lado te sería en esta parte 6 5 y 3 ven y lo harían por la parte de atrás acá también 6 puntos tejimos todo tejimos por adelante y por atrás 5 disminuciones 3 puntos y luego es continuar tejiendo si falta para cerrar el último rombo en total hemos tejido 6 rombos desde que hicimos la sisa aquí está recuerden que estamos contando el rombo que es en punto musgo 1 2 3 4 5 y 6 y en el cuerpo son 7 y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo chaleco en punto rombo para caballero y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo bye bye y y y y y y